Si mujeres, en cuanto al deseo, es que para nosotros nos es más fácil excitarnos. A las mujeres les toma más tiempo. La evolución dictó que las mujeres debían ser más precavidas, porque de tomar una mala decisión, podían quedar embarazadas y sin un potencial esposo. Los hombres están programados para excitarse. Sus cuerpos y cerebros reaccionan en sincronía perfecta al ver algo sexy. Pero, ¿cuál será el origen bioquímico del deseo? Amsterdam, una ciudad donde te encuentras con el deseo en cada ventana y la excitación sexual es negocio conocido. El doctor Leander van der Meij, de la Universidad de Brich en Amsterdam, es un detective de la testosterona. Intenta detectar los primeros signos de deseo con sólo ver los cambios de testosterona en el cuerpo de un hombre. Lo que esperamos descubrir acá es que la testosterona está en realidad relacionada con el coqueteo y el cortejo. Aunque tiene un distrito rojo junto a su casa, Leander prefiere trabajar en un laboratorio subterráneo. Los sujetos de estudio son hombres heterosexuales. Antes de comenzar el experimento, les pide algo de saliva para saber su nivel base de testosterona. Después, Leander ubica a una joven a quien llama el estímulo femenino en otra habitación. Bien, toma asiento. Los hombres no saben que ella es parte del experimento. Leander les da a ambos un crucigrama y finge haber traído los equivocados. Así los deja solos. Le pedimos al estímulo femenino que motivara una conversación natural. Usualmente conversan y después sondean para conocerse. Y esto en realidad sería lo que conocemos como cortejo. Leander vuelve a la habitación. Le da al joven otro crucigrama y se va con la mujer. Tras 15 minutos les pasamos otro tubo y ellos nos dan otra muestra de saliva. Se analizan las muestras de saliva buscando testosterona y Leander hace que los hombres llenen un cuestionario. Tras la muestra les preguntamos qué tan atractiva hallaron al estímulo. Algunos sujetos la describen como atractiva. Otros dicen no, no es mi tipo. Pero cuando Leander analiza sus salivas hay niveles más altos de testosterona en todos ellos sin importar lo que opinaron de la mujer. Incluso si un hombre cree no estar interesado en una mujer la testosterona prepara igual su cuerpo para aparearse. Creemos que la testosterona es una reacción automática. Creo que la testosterona alimenta al cerebro y también prepara al cuerpo para el momento del cortejo. Y mientras aumenta la testosterona la conducta cambia sutilmente. Sus hombros estaban más erguidos una postura más abierta Sonríe y hace más contacto visual Creemos que estas conductas están siendo moderadas por hormonas. Muchos descubrimientos sobre el deseo se relacionan con la testosterona. En el caso de los hombres el solo estar frente a una mujer atractiva ya activa su testosterona llevándolos a llamar la atención en todo tipo de formas. Piensen en la testosterona como el pedal del acelerador. Cuando la testosterona va en aumento es como acelerar y mostrarse tratando de ser cada vez más atractivo. Los experimentos de Leander con testosterona parecen confirmar lo que muchas mujeres ya saben. Los hombres no siempre toman sus decisiones con la cabeza. Es un impulso biológico que da material para los noticiarios las 24 horas. ¿Pero pueden los hombres frenar estos impulsos? La doctora Anna Rose Childress de la Universidad de Pensilvania observa los cerebros de los hombres mientras ellos ven sexo. Estamos programados para el placer pero pareciera que nuestros cerebros se desarrollaron de forma distinta en hombres y mujeres para responder a estímulos sexuales. La respuesta del cerebro masculino es definitivamente mayor. Anna Rose identifica los pasos mentales que llevan al deseo. Para lograrlo les muestra algunas fotografías a hombres que están recibiendo una resonancia magnética. entre la asociación de imágenes aparece una erótica que dura una fracción de segundo y después analiza cómo reaccionaron sus mentes. La primera parte que reacciona es la amígdala una glándula con forma de almendra en la base del cerebro. Es como la recepcionista del cerebro. Desde ahí la señal pasa a la gerencia media el estriado ventral. Aquí se libera un químico llamado dopamina. Mientras más placentera la imagen más dopamina libera el cerebro. La última parada es en la corteza frontal medial. Este es el director ejecutivo del cerebro. Decide qué hacer ante esta oportunidad sexual. Pudimos apreciar los diferentes nodos del proceso y que tienen una secuencia lógica. Primero hay respondedores que deciden si esto es algo que vale la pena perseguir como oportunidad reproductiva. Después viene la corteza frontal la que opina que está muy bien pero la última vez que actuaste así de impulsivo no te fue tan bien en lograr tu objetivo y potencialmente puede tener una influencia regidora. Desafortunadamente lo racional de la corteza frontal medial del hombre no siempre suprime esos impulsos primarios de los rincones más profundos del cerebro a veces no quiere y otras puede ser muy lento. Entonces uno de los problemas del circuito es que cuando llega la señal unos milisegundos después la parte superior del circuito no alcanza a pensar lo harás estás seguro te acuerdas de la última vez en ese momento el mensaje vuelve y eso nos permite controlarnos y frenar no necesitas una resonancia de millones de dólares para ver esta lucha mental en acción solo una pistola de velocidad y alguien que camine así ella es Jen su trabajo es ver si puede llamar la atención de los hombres que pasan y de sus amígdalas al otro costado de la calle hay técnicos con una pistola y un cronómetro registran cuántos hombres bajan la velocidad y por cuánto tiempo el primer equipo calcula la velocidad promedio de los autos junto a la calle cuando no hay distracciones a 38 kilómetros por hora pero una vez que Jen muestra lo suyo pareciera ser la hora punta los conductores bajaron su velocidad promedio casi un tercio hasta 27 kilómetros por hora cuando aplican los frenos es una clara señal de que la amígdala del conductor se encendió y que su cerebro se inunda de dopamina pero es solo una cuestión de tiempo antes de que esa señal se propague a la corteza frontal y él piense sobre ello de hecho en este estudio los hombres bajaron su velocidad por 2,5 segundos antes de decidir frenar mentalmente el deseo y seguir manejando gracias a la testosterona y a la dopamina creamos una línea temporal del deseo masculino medible en segundos la respuesta de las mujeres es casi de la edad de piedra en comparación pero si alguien cree que eso significa que las mujeres siempre controlan su deseo se equivoca el deseo tiene a los hombres listos para disparar pero las mujeres tienen una mecha más lenta es una diferencia surgida tras cientos de miles de años de evolución años de evolución adaptaron mejor a los hombres para que experimenten mucho más deseo sexual y a las mujeres para que sean más cautas en sus deseos sexuales mientras más mujeres fecunda un hombre más probabilidades de tener hijos tendrá si una mujer se embaraza tiene un tremendo costo tiene que pasar por el embarazo tiene que criar al niño para ellas resulta mucho más provechoso el buscar a un buen hombre que a la vez llegue a ser un buen padre las mujeres pueden ser más quisquillosas pero los hombres también tienen un filtro y lo que buscan en una mujer originó la versión femenina de las plumas de pavo real o de los lentes de Elvis cuando los hombres debemos elegir mujeres es más probable que elijamos a la que es buena a la que es cariñosa y cuando las mujeres sienten la lujuria y el deseo romántico se demuestran amables y cercanas para probar esta teoría Black llena de cámaras escondidas el lobby de un edificio de oficinas y la calle en su exterior la historia detrás de este experimento es la siguiente hay un llamado de casting para un show de televisión se informa a las mujeres que se vistan como para una primera cita se pidió a las mujeres del primer grupo que se sentaran en un lobby vacío y esperaran instrucciones luego de un momento las mujeres saldrán y verán a Rochelle con algunas cajas Rochelle tendrá dificultades con ellas y lo que queremos saber es si las mujeres serán capaces de ayudarla o no con todas esas cajas observemos que pasa cuando a estas mujeres se les instruye dar la vuelta a la esquina para su casting tienes que ir por la izquierda izquierda si bien gracias las calles de hollywood son un mundo difícil ¿viste a esa mujer que llevaba las cajas? la vi y pensé que estaba en dificultades no sabía si parar a ayudarla no sé por qué lo pensé tanto porque usualmente paro no pienso si ayudas a alguien lo haces o sencillamente no la ayudas y ahora un segundo grupo de mujeres el mismo escenario excepto por un grupo de coquetos y apuestos hombres en el lobby creo que ese se ve bien me llamaron ayer a última hora así que quise venir quédate en la sala y yo te avisaré cuando te necesitemos bien gracias aquí viene la primera mujer y ahí se va ¿aholemos mal? no es solo que no quiso sentarme entre ustedes dos ven a sentarte ¿por qué? es más incómodo que estés de pie bueno eso ¿cómo te llamas? Oria ¿Oria? soy Karim igualmente un poco cansada uno de ellos se retira simulando una llamada le da a Karim la oportunidad de ser galán ¿es tu estilo? ¿de dónde eres? actualmente vivo en Florida ¿Florida? pero antes vivía en Nueva York conocí una chica de Nueva York y era atrevida si le gustaba un hombre se lo decía creo que eran demasiado agresivas para mí yo al menos no me comporto así ya veo yo nunca pensaría en decirle a un tipo tú eres el que quiero se supone que el hombre debería ser el que busca y la mujer la que debe ser buscada bueno mira yo pienso lo mismo tras una amistosa conversación sobre citas a la mujer se lo instruye a ir al casting ve por la izquierda y por el costado del edificio ¿necesitas ayuda? sí si pudieras abrir la puerta gracias muchas gracias parece que se puede confiar en la amabilidad de los extraños si están influidos por el deseo hola ahí queda el casting camina al final del edificio ¿qué? hola soy Vlad soy profesor de la universidad de Minnesota hola es un gusto lo que nos interesa acá son los factores que hacen que una persona ayude a otra ¿en qué estabas pensando cuando viste a la mujer que llevaba las cajas e intentaba llegar al auto? solo iba a tomarme un segundo parecía simple como verás el segundo grupo demostró la clásica conducta de mujeres que sienten deseo inconscientemente quieren que el hombre sepa que son personas amables ¿tú también vienes por el show? sí no sé qué hago acá yo tampoco lo sé me dijeron que viniera como a una primera cita así que quizás esta es la cita lo sé ten cuidado parecía estar abrumada con las cajas y yo pensé ¿no hay alguien que le ayude?